¿Qué debes hacer cuando quieres emprender o ya estás en este camino de emprender, pero te entra el síndrome de la impostora? ¿Cuándo te paralizas por exceso de análisis? ¿Cuándo sientes miedo de exponerte en público? ¿Cuándo vas súper enfocada, las cosas no salen como van y te desanimas? ¿Qué haces para sanar tu relación con el dinero? ¿Qué haces si tienes un negocio ya lanzado que no está dando resultados? ¿Cómo gestionas tus momentos de desánimo, tus momentos de ansiedad, tus momentos de no saber qué hacer? Eso y más voy a estar respondiendo en el episodio de hoy. Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast. Un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa, por aquí te saluda. Hoy estamos a lunes 14 de agosto del 2023. Aplauso por aquí. Aplauso, aplauso. ¿Por qué? ¿Por qué tanto aplauso? ¿Por qué tanto alboroto, Marisa? ¿Por qué empezaste tan activada este lunes? Porque hoy da inicio el taller Empieza tu negocio online que llevamos anunciando por aquí hace como un mes más o menos o quizá un poquito más. Ya hoy comenzamos oficialmente. Abre las puertas del taller a las 12 del mediodía. Hora de Puerto Rico. Si tú estás registrada, verifica si tienes un cambio de hora en la ciudad donde estás y nos vemos en el taller. Si estás registrada o registrado, nos vemos en unas horas. Si me estás escuchando y no es el 14 de agosto o ya es la tarde o la noche del 14 de agosto y estás a tiempo, bueno, todavía te puedes registrar. Te voy a dejar aquí el enlace por si acaso tú no te has registrado en este taller. La clase de hoy se queda por 24 horas. Si tú entras antes de 24 horas, vas a poder ver la clase aunque sea grabada. Si me estás oyendo y la clase no ha ocurrido, todavía no son las 12 en Puerto Rico o el equivalente en tu ciudad, regístrate en el enlace que te estoy dejando aquí en las notas del episodio. Empieza tu negocio online punto com. Te registras, confirmas tu registro. Busca siempre tu bandeja de spam, de junk mail. Verifica si te llega alguna comunicación de parte de Renuncia Feliz y por ahí sigue las instrucciones. ¿Ok? Muy bien. Y con motivo a que estamos a punto de iniciar en unas horas este taller. Estoy súper emocionada en estos momentos manejando mi estado de ánimo, detallitos de última hora, preparándome. O sea, tú ves una hora de taller frente a las cámaras, pero aquí hay meses de trabajo. Aquí hay un equipo de trabajo haciendo cosas mientras yo estoy haciendo otras cosas. Muchas cosas tienen que alinearse para que esa transmisión salga, para que ustedes se puedan conectar, para que las plataformas transmitan la información. Así que tú ves una hora, pero hay días, meses de trabajo detrás. Y parte de darte lo mejor de mí en esos talleres incluye descansar, alimentarme, meditar, sobre todo conectar con este propósito y este llamado de servicio, que es lo que me invita y me convoca una y otra vez a estar en espacios como este, regalando este nivel de información. ¿Qué sucede? Cuando estos talleres van a empezar, yo acostumbro a encuestar a la audiencia que va a tomarlo, porque yo todavía no he tenido dos grupos iguales. He tenido grupos con diferentes niveles de destrezas técnicas o diferentes necesidades a nivel más como emocional o más estratégicas, grupos más avanzados, más adelantados, grupos más rookies. Y en esta ocasión, particularmente, la encuesta que enviamos el día de ayer, de hecho, si tú te registraste y no has contestado esta encuesta, tienes que buscar el enlace que te mandamos ayer domingo con esta importante encuesta que me deja a mí saber los cambios que tengo que hacer en el programa. Hemos modificado varias cosas del programa y vamos a enfocarlo en las necesidades de este grupo que se registró. Y voy a compartir contigo un poquito de lo que ha sido el resultado de esta encuesta que hacemos justo antes de empezar el taller. Y porque los datos son muy reveladores. Mira qué interesante. En esta ocasión, identificamos que básicamente a partes iguales, por lo menos los que contestaron la encuesta, casi 50 y 50 son personas con un empleo que quieren emprender o ya tienen algo montado o incluso tienen un negocio, pero están todavía en su empleo. Y el otro 50% está compuesto de personas que no tienen un empleo porque viven 100% de su negocio ya o porque simplemente no tienen un empleo y están emprendiendo o aspiran a emprender. Pero tengo una comunidad interesantemente mixta de personas que están haciendo su proyecto de negocio o tratando de hacerlo, queriendo hacerlo y están todavía en el mundo laboral versus los que ya son empresarios o ya o a lo mejor no son empresarios, pero no están dentro del entorno laboral. Esto me da un clima híbrido de lo más interesante. Así que esto es uno de los datos que observé y me llamó mucho la atención. Otra cosa que observé es que, por ejemplo, se repite una serie de preguntas o de problemas en la comunidad y te voy a leer así rapidito cosas que me han llegado dentro de esta encuesta que te las estoy mencionando aquí porque han salido por lo menos más de 5 o 10 veces repetidas. No estoy leyendo todo lo que me pusieron, sino lo que se repitió en cantidades significativas. Áreas con las que a lo mejor pienso que me detienen en el proceso de emprender, temor a la tecnología, miedo a no sé qué, pero tener miedo. El miedo fue una constante. Dios mío, este grupo está muerto del miedo. Dice, tengo demasiadas ideas a la vez. Esto es un gran problema y yo lo veo repetido. Personas con muchas ideas y no saben qué implementar ni en qué enfocarse. No consigo clientes que paguen. Esta persona en particular me dice que tiene ya su plataforma montada, que tiene, de hecho, una plataforma de educación por internet y da talleres gratis, pero cuando va a vender, pues no pasa de dos o tres clientes, no consigue quien pague por sus productos o servicios. Otra persona, y el mismo tipo de pregunta, se repite alrededor de cómo lograr que los clientes que llegan se queden. Hay personas que quieren aprender cómo darle valor a lo que ya tienen. Personas que ya tienen cosas creadas, pero no saben cómo darle valor. Yo creo que este comentario, quizás la forma en que está redactada, o yo no lo entendí bien, o la persona se expresó de una manera que yo no la entendí bien, me parece que lo que quiere decir es cómo lograr que las personas vean el valor que tiene mi producto, mi servicio, o sea, un trabajo ahí con el valor percibido. Por el lado de los asuntos un poquito más emocionales, agotamiento con el trabajo diario en las redes sociales, preocupación por temas legales o de gobierno, miedo a darme a conocer. Uy, esta ha salido muchas veces. Para mi sorpresa, muchas personas preocupadas por salir a tener una vida pública o quizá no tanto la parte pública, pero sentirse seguras al pararse frente a una cámara, al darse a conocer como personas públicas. La percepción de falta de tiempo, y digo percepción porque que mucha gente marcó, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, siento que el tiempo no me alcanza, es percepción. Pero esta percepción de falta de tiempo se repite en este grupo. Necesito organización, necesito gestionar mi tiempo, lancé mi tienda y no me va bien. Esta me salió como 18 veces. Lancé mi tienda, lancé mi página, lancé mi plataforma. Hay una persona en particular que me dice que lanzó su tienda y la plataforma es un fracaso. Me dijo exactamente así, con esas palabras. La plataforma dice es un fracaso en Shopify. Aparentemente vende más fuera de Shopify que dentro de Shopify. Sin embargo, solo le compran personas de su familia y personas que la conocen para no pagar los envíos, para no pagar los paquetes. Y pues ella está confundida, no sabe qué está haciendo mal. Nuevamente sale una y otra vez cómo gestiono mi ansiedad, cómo aprendo a crear contenido que de verdad atraiga al cliente ideal. No solamente que lo entretenga, sino que lo traiga y lo enamore. Áreas en las que me pidieron ayuda. Como que mira, en adición a esto que yo creo que es mi problema, ahora mismo también yo necesito ayuda con esto. Y me salió muchas veces entender el orden lógico del proceso de construir un negocio. Encontrar ideas. Mientras hay personas que tienen demasiadas ideas y no saben cómo implementarlas, hay otras que saben que quieren emprender, pero no saben en qué. A lo mejor tú te has identificado con alguna de estas inquietudes que me están expresando aquí este grupo. El temor del análisis por parálisis. Esto expresado de formas distintas también salió muchísimas veces. Me quedo analizando la situación, me quedo buscando la perfección, me quedo viendo qué más me hace falta y entonces no me doy cuenta que me paralizo y no hago lo que tengo que hacer. Otra vez el tema de exponerme en público, exponerme online. Por aquí síndrome de impostor, procrastinación, temor a no entender las redes sociales. Tengo el conocimiento, a mí me faltan las ideas. Gestionar la ansiedad. Fíjate, en esta área de necesito ayuda, salieron muchos temas específicos, técnicos, pero también emocionales. No sé comunicarme, me preocupa no saber comunicar lo que tengo en mi cabeza. Necesito ayuda emocional cuando las cosas no van bien, no están saliendo como deseabas. Necesito el 1, 2, 3 fácil de implementar. Todos quieren la fórmula rápida, el método simple. El que a lo mejor a mí me tomó 20 años aprender, tú quieres aprenderlo en 1, 2, 3. Bueno, sí, la respuesta es que ya mismito te voy a dar la respuesta a estas preguntas. Estoy aquí dando una lectura rápida. También me dicen que necesitan ayuda con disciplinarse, con el paso a paso, con el enfoque, con estructura en el negocio, con no saber por dónde arrancar. Tener claro lo que quiere hacer, pero no saber dar ese primer paso. herramientas de motivación para tiempos de desánimo. Qué interesante. Tener claro el paso a paso, perder el miedo, sanar el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya trabajo me han dado ustedes a mí para este taller. Obviamente vamos a reforzar la parte de la gestión de tu parte mental y emocional, pero quiero decirte unas palabritas de todo lo que he visto aquí. Hice una lista de recomendaciones que quiero darte. No voy a hablar detenido de cada uno de estos pasos porque tendría que hacer un season especial con básicamente un episodio por cada pregunta de esta. Y de hecho, lo que voy a hacer es que voy a incorporar las respuestas a estos temas en el contenido del taller. Así que si vas a estar en el taller, si tú contestaste alguna de estas respuestas y quieres, verdad, respuesta más detallada, en el taller voy a atender estos temas de forma muy específica. Ahora mismo termino el episodio y me pongo a actualizar mi presentación para asegurarme de incluir información sobre esto que me están pidiendo. Y aquí van mis recomendaciones. Si quieres apuntar, si tú estás en el taller y ya tienes tu cuaderno, tu libreta, abre una página en blanco y apunta estas recomendaciones que te voy a dar, ¿ok? Número uno, honra la etapa de hoy. La ansiedad la mayoría de las veces es exceso de futuro. Estás tan preocupada por el futuro, por lo que va a pasar, por lo que no tienes, por el día de mañana, que no eres capaz de darte cuenta de la etapa en la que estás hoy. Y a veces, como no honras la etapa en la que estás hoy, tampoco te das el permiso de ser una novata, de ser una principiante, de entender que estás en la etapa inicial. Y entonces te estás comparando con referentes que llevan cinco años adelante que tú, diez años adelante de ti, quince años. O sea, vamos a comparar botellas con botellas, peras con peras, naranjas con naranjas. No te sirve de nada anticiparte al futuro a menos que sea para inspirarte. Si es para inspirarte, tienes luz verde, tienes no solo mi recomendación, sino te lo voy a incentivar. Visualiza el futuro para crearlo, no para ver lo lejos que estás de él. Así que mi primera recomendación, céntrate en honrar la etapa de hoy. Si hoy estás buscando ideas, quédate hasta que encuentres una idea en esa etapa. No quieras estar aprendiendo a hacer contenido sobre temas que no sabes cuáles son cuando todavía tu idea no está clara. No quieras estar pensando en cómo se monta la web o cómo se lanza la tienda o cómo se hace el logo de tu compañía cuando tú todavía estás en la etapa de escoger una idea. Me estoy explicando. Así que ese es el primer punto que te voy a recomendar. Segundo punto. Foco solo en el paso que sigue. Según te digo, honra la etapa de hoy. En el punto anterior, en este te digo, enfócate en el paso que tienes que dar, en tu siguiente paso. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque como parte de honrar la etapa en la que estás hoy, a veces quieres dar un paso que cuente por 10 y adelantarte etapas, saltarte etapas y no das bien los pasos que tienes que dar al principio. Mi recomendación es que aunque tú mires el camino y veas 50 pasos más adelante, tu foco debe estar no en el puente allá abajo, del camino, sino en que pongas bien tu pie y estoy siendo metafórica, ¿verdad? Pongas bien tu pie en el paso que sigue. Y claro, para tú poder saber cuál es el paso que sigue, tienes que tener un mapa, una hoja de ruta que te diga por dónde te vas a mover para llegar del punto A al punto B. No te preocupes que parte del trabajo que vamos a hacer en este taller es diseñar tu hoja de ruta, preparar la hoja de ruta de tu proyecto de negocio. Una vez tengas esa hoja de ruta, foco solo en el paso que estás hoy, no en el de dentro de un mes ni en el dentro de un año, en el de hoy. Punto número 3. Haz las paces con el miedo. O sea, tanto mensaje en esta encuesta hablando del miedo, de cómo vencer el miedo, de cómo liberarme del miedo, de cómo quitarme el miedo de encima, de cómo no sentir miedo. O sea, cómo perder el miedo. Alguien me escribió, ¿cómo hago para perder el miedo, para no sentirlo? Tendrías que morir. O sea, la respuesta correcta, académicamente hablando, científicamente hablando, psicológicamente hablando, sería tienes que estar muerto o en coma o en un estado de conciencia tan alterado que no estás en la realidad y difícilmente sientas miedo, como estar inconsciente o algo por el estilo. O sea, inconsciente que hayas perdido el conocimiento. Así que, en vez de pelear con el miedo, haz las paces con el miedo. Pelear con el miedo es la cosa más infructuosa y la cosa más desgastante para la vida. Haz las paces con el miedo y deja de estar antagonizando, estar pensando en que lo tienes que derrotar, en que lo tienes que vencer, en que lo tienes que aplastar. Esa energía no te ayuda a crear nada positivo, no te ayuda a ir ni al paso de hoy ni al de mañana. Así que, cuando sientas miedo, respira, reconocelo y te puedes decir a ti misma o a ti mismo, ok, estoy sintiendo miedo y está bien sentir miedo y no tengo que hacer nada, no tengo ni que evitar sentirlo ni tengo que huir de sentirlo. Permanece en la emoción, va a durar unos minutos, va a durar unas horas, como mucho va a durar de un día para otro, vas a regresar a tu estado medial. ¿Qué puede que mañana también vuelvas a sentir miedo? Normal, igual que puedes estornudar, igual que una reacción alérgica te puede dar. Eso no está en tus manos, pero sentir miedo es normal. Lo que no es obligatorio es paralizarte porque sientes miedo. Lo que no necesariamente te está funcionando es esperar a que el miedo pase para entonces hacer algo. No, 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 no. Vamos a empezar a hacer las cosas con miedo. Quiero que sientas el miedo y a pesar de eso, vayas y hagas lo que tienes que hacer. Que sientas miedo y como quiera mandes ese email, como quiera hagas esa propuesta, como quiera hagas esa llamada, ¿ok? Número cuatro, pide ayuda. Pide ayuda. El proceso de emprender es un proceso que se siente solitario. Para muchas personas lo es y de hecho eso nada más es intimidante. Hay personas que son más de gente, más sociales. Hay otras que somos más ermitañas como yo, que soy feliz sin ver a nadie así como que físicamente. Más allá de mi círculo inmediato, soy bastante privada con el tema mío personal, familiar. Me gusta estar en yuntar con mi familia. Me gusta el tema de las relaciones personales. No me encantan las multitudes. No me encanta estar metida en el revolución, en el jangueo donde está todo el mundo. Soy más como de cuidar mi energía y compartirla con quien quiero compartirla. Pero también soy consciente que no todo el mundo es así. Y hay personas que necesitan tener con quien hablar, necesitan tener a quien llamar, con quien tener una conversación por la mañana o por la tarde. Entonces, asegúrate de que tu círculo de apoyo sea un círculo de apoyo que realmente apoye el proyecto en el que estás y la etapa en la que te encuentras. Si tu mamá te tiene una cantaleta todas las mañanas, cada vez que la llamas, porque tú estás emprendiendo, quizá la llamada de tu mamá, no te voy a decir que no la hagas, pero quizá esa no es la llamada donde vas a pedir apoyo. Vas a tener que tener la llamada con tu mamá y una llamada después con una amiga, con una colega, con un mentor, con un podcast que estás oyendo, con un libro que estás leyendo, que te recargue esas pilas. Y aprende a pedir ayuda. No es verdad que tienes que hacer esto sola. Y cuando digo ayuda, la ayuda viene de distintas maneras. La ayuda viene cuando tienes esa vecina o esa amiga que te dice cualquier cosita, me quedo con los nenes un ratito, lo que tú haces es tus cosas. O sea, acepta esa ayuda. La ayuda es cuando te estás echando la casa encima y esto se... La casa me refiero a las tareas de la casa, a los deberes domésticos, y esto se resuelve pidiendo la ayuda a alguien que a lo mejor, no sé, necesita el dinero y te puede ayudar a limpiar tus ventanas. O a lo mejor se dedica al trabajo tan honorable de limpiar los espacios de otras oficinas o de otras casas. Tú no sabes... O sea, ahora mismo, en mi vida, si yo no hubiera pedido ayuda con esto, el caos que yo tendría a nivel mental, a nivel energético, hasta problemas en la familia tendría porque nada peor que un hogar donde ambos padres trabajan, hay dos niños, hay tres perros y todo lo demás. La cantidad de ropa que se ensucia, la cantidad de ropa que hay que lavar, la cantidad de comida que hay que tener, la cantidad de comida que si no se hace, se pierde, la cantidad de pelos de perros. O sea, por todos lados hay tanto trabajo que si yo no hubiera hecho las pases con pedir ayuda y dejar el guille de Wonder Woman que para nada sirve, ¿verdad? Esto es un guille, una fiebre de creernos supermujeres o superhumanos y quererle demostrar a otros que podemos solas, que podemos solos. No hay nada honroso en hacerlo solo. Casi siempre para tu ego es para quien único sirve poder después decir, ah, yo hice esto sola, yo lo monté sola, solo. En verdad, no fue solo. Necesitaste el internet, ¿verdad? Y el internet está llegando a tu casa o a tu oficina porque alguien lo instaló. Así que no es verdad que hacemos esto solo. Que tú no veas gente no significa que estás a solas. Sin embargo, poder crecer, poder dedicarle tiempo va a requerir que te atrevas a pedir ayuda. Y ese es el punto número cuatro. Número cinco, no esperes a que esté perfecto, por favor. No esperes a que las cosas estén perfectas para lanzarlas. No esperes a saber exactamente lo que es, a tener todas las bases llenas, a tener la aprobación del uno, el dos, el tres, el cuatro y del medio mundo y después la última aprobación. Atrévete a sacar las cosas en proceso de construcción. Atrévete a salir allá afuera aunque no te sientas lista. Atrévete, no esperes a que esté perfecto. Se mueren las ideas esperando la perfección. Se te va el momento de la oportunidad esperando la perfección. Número seis, tú no esperes a sentirte lista o a sentirte listo. Esto es un indicador engañoso. Ah, yo cuando me sienta lista voy a dar el paso. Cuando me sienta lista voy a empezar a compartir contenido. Cuando me sienta, es que eso está tan subjetivo a que te sientas X o Y que no hay una métrica para decir cuando tú estás lista. El día que te lanzaste, que pusiste tu primera información del negocio allá afuera, ese es el día que estabas lista. Ese es el día. Tú decides cuándo es tu momento de estar lista. Y mi momento de estar lista cuando yo comencé era hacerlo sin saber bien lo que estaba haciendo. Que si me sentía que estaba lista, no. Que si hoy con los años de experiencia con negocio me siento lista, todavía hoy yo no me siento lista. Yo siempre pienso yo pudo haber hecho esto después. Yo pudo haber aprendido un poco más de esto. Y eso es bueno porque significa que te importa el otro. Te importa, te importa dar un servicio de verdad bueno, te importa dar una buena experiencia al cliente, pero eso y esperar a sentirte lista es casi lo mismo que esperar la perfección, esperar a estar perfecto. No hay tal cosa como estar lista, como tener todas las señales claras frente a ti. Las señales que estás oyendo este podcast, las señales que te matriculaste en ese programa, las señales que este tema arde en tu corazón. Si eso no es suficiente señal, no va a haber nada que te sirva como señal de que estás lista. Si no estuvieras lista para comenzar algo, ni siquiera la idea de la posibilidad de un negocio se hubiera asentado en tu corazón. Las ideas llegan a nuestra cabeza cuando estamos listos para hacer algo con ellas. Si no, las ideas hubieran cogido para otra cabeza. Siguiente recomendación. La impostora es una buena señal, abrázala. Esto se parece a lo que te recomiendo con el miedo. Ahora estamos hablando de la impostora haciendo alusión al síndrome de la impostora que tanto me mencionaron en las respuestas. La impostora no es tu enemiga. La impostora no es el dragón del castillo, no es la bruja en la cueva, no. La impostora es una buena señal. Cuando la impostora aparece, estás en el camino. Cuando la impostora aparece, señal de que estás a punto de algo súper importante y de hecho, este síndrome del impostor solo le da a personas exitosas, a personas que lo pueden lograr. Si tú, en verdad, no pudieras lograrlo, ni te enteras de la impostora porque la impostora no le aparece a los mediocres ni a los que no van a poder. Solo le aparece a personas incluso que lo han logrado. No hace mucho estaba viendo una entrevista de Shakira en un canal de noticias. Con el éxito que ha tenido esa mujer, con el nombre, con el alcance, con el dinero, todavía ella confiesa que cada vez que va a sacar algo nuevo, ahí es que la van a descubrir. Ahí es que van a darse cuenta que ella es un fraude. Ahí es que se van a dar cuenta que ella no tiene tanto talento como pensaban, que ella no es tan buena como creían. Y así por el estilo, el mundo del espectáculo, el mundo de los artistas, el mundo de todo lo que son los medios públicos, está lleno de personas que padecen este síndrome del impostor. Personas como, déjame ver qué te puedo decir, Kate Winslet, la actriz de Titanic, como Sia, la cantante, como este, ay Dios mío, tengo la cara de esta actriz, no me recuerdo el nombre, este, ay, ahorita me acuerdo. Hay muchos, muchos, búscalos, búscalos. Basta una búsqueda en Google y escribe síndrome del impostor, famosas o famosos con el síndrome del impostor y vas a ver la cantidad de personas con éxito que sintieron este síndrome. Con esto lo que te quiero decir es que sentirlo es una señal de que vas en el camino, que vas en el buen camino, que vas de camino a lograr lo que quieres y que estás a un paso de conseguirlo, ¿ok? Siguiente recomendación, invierte en ti y no solo dinero, invierte tiempo en ti. Cuando digo en ti, no me refiero a trabajar, invertir en ti no es sentarte ocho horas a hacer un proyecto, invierte en ti, me refiero a que inviertas en tu estado de salud, en tu alimentación, en tu descanso y no todas las inversiones son de dinero, invertimos tiempo, invertimos enfoque, invertimos atención, interés, genuinamente nos ponemos en la agenda, nos ponemos en la agenda, bloqueamos tiempo para no hacer nada porque ese tiempo va a ser para descansar, ponemos en la agenda tiempo libre a propósito entre cosa y cosa porque hay que tomar un respiro, hay que sacar tiempo para pensar, invierte en ti, entra a esos espacios, a esos talleres, a esas formaciones como esta que yo voy a dar ahora donde sales con un espíritu renovado, donde tu mentalidad evoluciona, donde te rodeas de personas de buena vibra que están deseando expandir también su mentalidad y su conciencia, eso es contagioso, eso se pega, pero tienes que invertir en ti, ahora mismo no vas a hacer una inversión económica en este entrenamiento que yo voy a dar, pero vas a tener que invertir tu tiempo y vas a tener que invertir tu enfoque y tu atención, ¿ok? Céntrate en la vida que quieres crear y no en el negocio que deseas tener, esa es la número nueve, céntrate en la vida que quieres crear y no en el negocio que quieres crear, no en el negocio que quieres tener, ¿por qué? Porque el negocio puede cambiar de aquí a dos años, de aquí a cinco años puede estar obsoleto, pero la vida que tú quieres crear se queda contigo, la vida que estás viviendo, o sea, tú eres tu propio templo, tu cabeza es tu propio templo, tu corazón es tu propia casa, la vida que quieres crear tiene que ver cómo te sientes contigo misma, cómo te sientes contigo mismo, cómo vives la vida, no esperes a tener éxito para entonces cambiar tus rutinas y tus hábitos, cambia tus rutinas y tus hábitos, cambia la forma de hablar, cambia el contenido que escuchas, cambia las conversaciones que tienes, cambia el tipo de gente con la que compartes, céntrate en la vida que quieres crear, no digas las cosas que quieres tener, la vida que quieres crear y no en el negocio que quieres construir, mira el negocio como un mecanismo, como un medio para llegar a esa vida, pero el objetivo no es tener el negocio X o Y del tamaño X o Y con la facturación X o Y, el objetivo es mucho mayor y es cómo quieres vivir y número 10, con esto cierro, las personas que me dijeron que tenían que sanar su relación con el dinero, el dinero no se sana, el dinero no está enfermo, la que está enferma eres tú, la que tiene prejuicios eres tú, la que cree que hay algo malo con el dinero eres tú, al dinero no hay que sanarlo, hay que trabajar tus creencias con relación al dinero, la energía que le pones a los temas de dinero y una forma de saber que tienes issues con el dinero es que no lo tienes, que no tienes dinero, que estás endeudada solamente, que le debes a todo el mundo, que dinero que llega dinero que se va, que estás convencida de no poder sacar, de no poder salir de esta rueda de la rata, ¿verdad? porque estás ganando justo lo que te necesitas para pagar tus cosas, eso es consecuencia de tu mentalidad, no del trabajo que haces y hasta que tú no logres separar una cosa de la otra, no vas a poder trascender tu relación con el dinero, más allá que sanar, yo te diría trascender, sí hay que hacer mucho trabajo de sanación, pero la que sana eres tú, la que sana eres tú, la relación con el dinero cambia cuando tú sanas, la relación con el dinero cambia cuando tú dejas a un lado los prejuicios de que el dinero es malo, de que las personas con dinero son malas, cuando dejas de tener pensamientos negativos, cuando ves a una persona que le va bien en la vida, que le va bien con sus negocios, que está logrando cosas grandes, cuando te molesta el éxito de otro, ahí yo sé que tienes un issue con el dinero, más importante que sanar y buscar sanar y buscar rituales para sanar, observa cómo te estás comportando con el dinero, porque el primer paso para sanar cualquier situación, cualquier relación, cualquier creencia es tomar conciencia de la cantidad de cosas que crees hoy, la cantidad de acciones que hiciste hoy, la cantidad de palabras que dijiste hoy o que escuchaste hoy que refuerzan la creencia de que no puedes tener más dinero o que el dinero es malo, etcétera. Esto hay que tenerlo resuelto, porque si tú entras al negocio, a montar tu negocio o a querer crecer tu negocio con una mentalidad de escasez, la escasez no se va a ir porque tienes negocio, la escasez se va a mudar a tu negocio, va a encontrar casa y cama y techo y abrigo en tu negocio, la escasez se va a ver en los precios que pones, la escasez se va a ver en las decisiones que tomas, la escasez se va a ver en la manera en que te presentas al mundo, todo, todo comunica. Así que habiendo dicho eso, voy a cerrar el episodio que me pasé de la media hora, no, cómo es posible si acabo, siento que empecé a hablar hace cinco minutos. Estas son mis diez píldoras para trabajar con ese miedo, con esa ansiedad, con esas preocupaciones que tienes y es un episodio que deberías compartirle a una amiga, que deberías mandar a ese chat donde todos los días alguien pone un mensaje de motivación diaria, de inspiración, porque son demasiadas las personas, demasiadas. Aquí yo estoy leyendo cientos y cientos y cientos de respuestas como estas que te estoy diciendo y créeme que vamos a cubrir todo esto en el taller si no te has registrado, estás a tiempo todavía. Si te registraste y no has recibido ningún email de Renuncia Feliz, busca en la bandeja de junk, de spam, en la bandeja de promociones, debes tener algún correo que no has abierto, tienes que abrirlo y presionar el enlace de adentro para que tu plataforma de email te deje recibir los emails de nuestra parte. Si no haces esto, no te van a llegar los correos electrónicos. Si ya te están llegando los correos, si ya tú recibes los correos de Renuncia Feliz o has visto todos los mensajes que hemos mandado, no te preocupes, estás al otro lado. ¿Ok? Que tengas un feliz inicio de esta semana, nos vemos en un ratito en el taller y si este episodio fue de valor para ti, ¿sabes qué? Déjamelo saber. Aunque yo estoy corriendo con el tema del taller, me encantaría saber si te identificaste con alguno de estos problemas que mencioné y si alguna de estas 10 recomendaciones te ha servido de inspiración. Nos vemos al rato, me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!